No solo puede ser crítica, tiene que ser autocrítica. La izquierda siempre ha sido así. La derecha que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Hay una parte de la izquierda que ya no sé si le queda tiempo para ser autocrítica, ¿eh? Porque algunos restan más que suman y no sé si Podemos se puede llamar Podemos, o pudimos ya directamente. De manera que, por lo que no ha aceptado suemos, es lo que hay que hacer durante los autocríticos siempre, ¿eh? Cuando se sacan buenos resultados, para no caer en el mundo. Bueno, es que solemos hacer balances en función de los resultados. Lo que tengo muy claro es que si el PP hubiera perdido la mayoría absoluta en Galicia, hoy se estaba hablando de las consecuencias nacionales y de la caída del Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Y una especie que seguramente se estaba planteando que era una legitimación de la amnistía y de Puydemont, ¿no? Si el PP hubiera perdido la mayoría, seguramente el ganador era Puydemont. Me alegro de que no haya ganado Puydemont.